¡Ep! ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan, al aparato bajo las sábanas. A ver, ¿qué pasa? ¿Que duermes así ya? Esto es para el vídeo. Hoy vamos a dar para los amantes de los vatios un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el jabalí. Dice Adri que vamos a pillar lo favero a Xioma de pedales, le vamos a dar cerita y va a intentar ponerme a 500 o más vatios. ¿Qué? ¡Like-en al video-aken si creéis que lo vamos a conseguir! Bueno, primero de todo vamos a setear la bici, los pedales, el potenciómetro y todo lo que nos haga falta. Porque, a ver, cámara situada, justamente el motivo principal de pillar un potenciómetro que iba en los pedales es que como los tendremos que cambiar de bici, en este caso de la cabra a la de carretera, tiene que ser tan fácil como... ¡clac! Potenciómetro izquierdo situado, arandelita para el derecho y potenciómetro... ¡venga! ¡instalado! Siguiente paso, ¿cómo vamos a setear la cámara? ¿Cómo? Aquí vamos a tener todos los vatios y todos los números, importante poder meter la GoPro en algún sitio donde podamos grabarlo, manos de mecánico, para que veáis un poco cómo funciona. A ver, este imposible porque ya veis que no tiene la parte de pegatina, nos iría muy bien para poder girar por aquí. Este, pues en un momento dado puede ir bien, pero como hay que respirar mucho, casi que mejor que no. Tampoco podemos meterlo porque es donde van los vatios. Creo que nos quedamos con este de aquí. Vale, yo creo que metemos la cabalita, esto por aquí, y ahora a ver que no lo saque. Ya tenemos la cámara on board, a ver cómo se ve esto. Aquí tenemos potencia media, potencia en 3 segundos, potencia en 30 segundos, aquí vamos a estar bastante atentos. Potencia por vuelta. Aquí veremos en cada uno de los laps cuando le estamos dando, muy importante para el jabalí, con la lesión que tengo en la pierna izquierda, y justamente por eso pillamos el potenciómetro de pedales Fabero Asioma, que te miden cada uno de los pies, para ver cuando hacemos esfuerzo cómo va la pierna izquierda comparada con la derecha, debido a la lesión que tenemos de ligamientos cruzados en la rodilla izquierda. Y así podemos comparar NP de vuelta y tanto por ciento de FTP. Venga, ¿listo? ¡Vamos para allá! ¡Dios! Pues nada, locos, dos del mediodía, hora de comer, y vamos a aprovechar estas dos horitas para salir a entrenar con Adri y para hacer el vídeo de los vatios. Por cierto, que cuando salía de casa pegaba un sol de locos, y ahora se nos ha nublado el día, y voy ya con los pezones de punta. Bueno, el vídeo de hoy, muchos esperabais que fuera el test FTP explicando los vatios en 20 minutos. Pues bien, la cosa no va a poder ser todavía, porque el sitio donde queremos hacer el test es un sitio muy mítico, donde un ciclista muy mítico lo ha hecho, aquí abajo, de dejar las quinielas de si sabéis dónde es la cosa, pero no está en Cataluña, con lo cual, con el confinamiento perimetral que tenemos, no podemos salir de aquí, y tendremos que esperar un mes para hacerlo, con lo cual me voy a buscar a Adri, y hoy hacemos un primer test, que no va a ser el de los 20 minutos, sino más bien un test más explosivo de ver hasta cuánto podemos subir los vatios del San Juan. Cámara limpia, ya estamos dentro de la celda, a ver si me sale el señor Mabaleta. ¡Yepa! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas con cara de tan feliz? Hombre, tío, porque hoy vamos a entrenar por vatios. Hoy vamos a entrenar por vatios, pero ¿dónde vas con manga larga? ¿Y dónde vas tú de manga corta? Se nos ha torcido el día. Hoy nos toca entrenar por vatios. Hoy te vas a acostumbrar y vamos a hacer una aproximación de 6 series, en las que vamos a hacer un progresivo. Primera puede parecer fácil, 300 vatios, 350, 4, 450, y vamos a ir encrechendo. A ver, hay que empezar en 300, no podemos empezar en 50. A ver, tranquilo. Se empieza muy fuerte tú. A ver, tranquilo. Esto es una aproximación. Vamos a hacer un entreno con una totalidad de unas 2 horas, haciendo un calentamiento previo, rodando, como siempre. Pero vas a aprender a entrenar. Porque ya vale de esto de sensaciones por arriba, por abajo, y estoy más cansado. No, los vatios no engañan. O sea, entonces, se trata de que el San Juan empiece a entender que es esto de entrenar por vatios, por potencia. Vale, entonces, calentamos primero. Siempre. Estaremos dos horitas. Dos horitas. Buscaremos una subidita para hacer las 6 series. Que tú conoces muy bien. Ese es el problema, que la conozco muy bien. Y poquito a poquito iremos subiendo. Progresivo. Siempre progresivo. Venga, y si vemos que hemos empezado fuerte, pues ya iré más para abajo. Exacto, pero no me pongas excusas. Que los vatios son los vatios. Vale, pues mira, hagamos una cosa. Aquí abajo ya podéis dejar hasta cuánto creéis que va a llegar al San Juan y cuánto creéis que va a reventar. Spoiler. Va a ser poco. Y ya que estamos por esto, ya ha surgido tanta duda de, oye, los vatios sí, los vatios no, cómo funciona, cómo no funciona, cómo va todo esto. Aquí abajo, link al vídeo del día que montamos los Faberos Asioma en los pedales. Vamos. Bueno, familia, ha llegado la hora de la verdad. Señor Zabaleta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Vale, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho cinco series, nos queda la última. Y vamos a empezar cinco series. Hemos empezado con 300, 350, 400, 450, 500 ahí rondando el larguero ya. Sí, hasta 450 hemos ido bien. Esta última de 500 vatios, hostia, ya ha costado. Cada serie de un minuto y entre serie y serie descansamos otro minutillo y ahora viene la de verdad. Ahora viene la de a muerte. Entonces, 200 vatios que estamos moviendo ahora del chill y a fuego tú. Vale, ¿a cuánto tendríamos que llegar ahora? Bueno, pues todo lo que supere los 500 ya está muy bien. Pues venga, objetivo, intentar igualar los 500 del anterior y aunque lo superemos de 5, 500, 500, 500, lo que sea, pues ya estará bienvenido. Venga, me marcas tú, ¿eh? Vale, va, 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 subiendo hasta 24 ms por hora, subiendo, va, 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 va. ¡Ah! 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 ¡ Sexta serie, 5.45 5.45 Bien, tío De todas formas, creo que para pegar la arrancada loca Tengo que esperarme 10 segundos más Vale Porque se me hace eterno ahí Ya 5.45 Está muy bien, ¿eh? Sí, pasa que los últimos 20 Ya estaba ahí en 4.70, ¿sabes? Y como han habido ahí picos de 750 Pues de media sale el 5.45 Pero es verdad que ya te digo, últimos 15 segundos De estar viendo 600 Paso a ver 500 largos Y a 400 largos ¡Uh! ¡Ay! Pero bueno Llevamos todas las anteriores también, o sea que Sí, sí Totsuma ¡Uh! Esto vendría a ser Un primer test Correcto Que no es Como os decía antes, ¿eh? El test de FTP en 20 minutos Si no, 6 series de un minuto cada uno 300, 350, 400, 450, 500 Entonces, cuando tengamos la oportunidad Nos vamos para este sitio que aún nos hemos dicho dónde es Donde hay este capo ciclista Que podéis hacer las quinielas aquí abajo Hacer... ¡Epa! Deo jefe Hacer este sitio donde dice que es el sitio de locos para hacerlo Después Tú Viendo Ahora que ya empiezas a ver mis números En 20 minutos ¿A qué deberíamos aspirar? ¿A qué deberíamos aspirar? Es una pregunta difícil A ver Esto es quiniela Esto es futurología Ya Esto No sé 20 minutos 400 ¿Le ponemos? ¡Me cago un nena! A ver Esto Este me quiere hundir No, no Tenemos que tener claro una cosa Nosotros ahora estamos haciendo una aproximación Estamos haciendo series muy cortitas Pero la idea es Poder subir de intensidad Acercarnos al umbral de lactato Y acostumbrarnos A que tú puedas rodar Cerca al umbral de lactato Sin reventar Pero yo cuando voy al súper Compro leche sin lactosa No, esto no nos sirve, tío Mierda No, no Tengo que decir leche sin... Pierna sin lactato Pierna sin lactato Pero vas a tener que empezar también a beber leche directamente De la teta de la vaca Ah, muy bien O de la cabra No sé El animal que te guste más Bueno Mientras no sean tetas peludas Ya es suficiente Bueno, aquí empezamos a tener unos primeros números Y... Ah Mira, número Del que estoy Muy, muy, muy contento Incluso cuando nos ponemos a lo loco Hostia 48, 52 Es decir Del miedo que teníamos de las piernas Que Adri me lo decía mucho Hostia Vamos a ver Por eso es tan importante Que piremos Pues como los asioma, ¿no? Que se vayan potenciómetros De Pedal Y además bipedal Uno en cada pedal Porque nos pensábamos que probablemente la izquierda No, que la izquierda tendríamos que cortar Y poner una pata de madera o de carbono Como mucho Bueno, carbono, carbono Y rodar, tío El carbono está bien Y no, no La verdad es que Normalmente durante el entreno Estoy 49, 51 50, 50 Y a ver A la que ya Haces esfuerzos locos Y te vas despeinado Pues se desbalancea un poco Pero bueno 48, 52 Muy bien, tío Bueno Locos Venga, va Que esto tiene buena pita ¡Hija! ¡Hija!